¿Qué ganas de mundial? La afición española, entre comillas, está capitaneada por Mundo Yaqui junto a un montón de españoles, cero dudas, con la ropa, bufanda, etcétera que llevan, todo oficial, sí. Me cataron, ¿no? Ahí, ahí saco yo ahora, ven. Ahí estoy, ahí estoy, ahí. Y ahora saco de nuevo, ven, ven. Ahí está. ¿Eh? ¿Me dieron? ¿Eh? Son todos de aquí, son de la isleta. Hay quien pueda pensar, estos son cataríes que le pagaron, no están, para nada. Son de la isleta, este es Hakaimo, el de arriba es Yawzi, de la calle Ensofé, este de aquí abajo que está haciendo así, este es Aridani. El de arriba, el de arriba sí es verdad que no es canario, pero sí es de aquí de la isleta, ¿vale? Tiene un negocio aquí, en la calle de la Navá también. El único de los canarios es ese, vale, pero el de la isleta se lleva toda la vida aquí, en verdad. Los padres son indios, tienen su negocio, pero es más canario que tú y yo. Después, el de atrás no lo consigo ver porque no lo veo bien. Ah, vale, coño, este es Fabricio, es peluquero. Este es Fabricio, es peluquero, coño. Cristian Fabricio. Este no lo conozco, pero creo que es primo de Fabricio. Coño, y aquí estoy yo, aquí estoy yo haciendo así. ¿Eh? 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 Está, tiene un vacilón aquí. Es que claro, llegamos y claro, la verdad que siempre es emocionante llegar acá y encontrarte con un grupo de paisanos ahí, ¿no? Y claro, yo llego allí y me veo a toda la gente del barrio y digo, ¿esto qué es, loco? ¿Esto qué es? Claro, y empezamos ahí a saludarnos, para arriba y para abajo, pa, cerveza, pa, cerveza viene, una cámara de la tele y claro. Y pasa esto, pasa esto, ¿eh? Este también es, el del Keba, el del Keba aquí, el Mercado del Puerto. ¡Vamos, paña! No, imagínate la emoción mía cuando me veo a toda la gente aquí del barrio, del loco. ¡Espanyol, espanol, espanol, espanol!